Los restos del pequeño Jonathan Martínez serán trasladados a Durango, en donde será sepultado, según informó Lorena Valle San Pedro, directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes. El niño de 8 años de edad, falleció en un tiroteo en la primaria San Bernardino, California. Tiene sus orígenes en Refugio Salcido, poblado ubicado a menos de 20 kilómetros de la capital. Hasta el momento no se conoce si el pequeño nació en México o en Estados Unidos, pero de acuerdo con los datos recabados a través del consulado, refieren que por lo menos los padres eran de dicha localidad ubicada por la carretera almezquital. El gobierno del estado de Durango ofreció el apoyo para la repatriación del cuerpo del niño, cuya muerte ha causado consternación no solamente en Durango, sino en todo el país.